Seguimos en Todo se Sabe y estamos con la congresista Kira Alcarrás, congresista de Integridad y Desarrollo. ¿Cómo está congresista? Ante todo, muy buenas noches. A ver, varios temas. Conversábamos justo con la congresista Lady Camones y esto, a ver, no es menor, quizá no sea menor, este tema de los viajes. Porque ya es constante, ¿no? El Congreso de la República ya le había negado el presidente el primer viaje a Ecuador para la transferencia, usted recordará, de la presidencia de la Comunidad Andina de Naciones. Luego le negó el viaje al Vaticano, le permitió el viaje a la ONU y en esta oportunidad el presidente pedía viajar a la APEC, a Tailandia, para el foro APEC a partir del 14 de noviembre. Y decidió finalmente retirar el pedido. ¿Estamos en una situación ya medio infantil, quizá, con todo esto? Mira, así de simple. Él parece que sus asesores recién se han dado cuenta que venía a la OEA y obviamente el sol, solamente, porque él es el que ha pedido esta, activado esta carta, ¿no? Es como que tú invitas a la OEA que venga y tú te vas de viaje y no los recibes. Entonces, parece que no vio la fecha, no vio su calendario y agarra y dice simplemente, ¿quién los va a recibir? Porque él iba a llegar para cuando se iba. Pero si tú lo estás invitando. O sea, entiendo que la Cancillería sacó un comunicado señalando que el presidente iba a estar justamente ya el 20, o sea, él viajaba el 14, el foro APEC comienza el 14 y para el 20 él ya se iba a encontrar en nuestro país para recibir justamente la comisión. Nosotros tenemos otra información, que él iba a estar el 21. Bueno, la comisión llegaba el 20 y se reunía con las autoridades el 21 y el 22, ¿no? Pero nuevamente, ¿no le parece que entrar ese tema genera justamente o termina más bien desprestigiando al Congreso de la República y lo hace ver, como el presidente señala, como ahí está ese Congreso obstruccionista que no me deja ejercer mi representación en el extranjero? Que valgan verdades, es la función del presidente de la República. Obvio, nadie se lo quita, pero acuérdate que su permiso es para el 14. ¿Cuál era la premura? ¿Cuál era la premura si lo presentó hace dos días? Simplemente hace su papel de víctima. Muy inteligente, muy buena jugada. Sí, muy buena jugada, porque si ayer lo hubiéramos tocado, no hubiera pasado esto. Pero como vio que no lo tocaron, ah, ya, no me quieren dar permiso, se han demorado y he decidido retirar. No, se ha decidido retirar su carta de que quiere irse de viaje. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta que las fechas no cuadran y que no iba a estar presente cuando iba a venir la OEA. Así de simple. Pero obviamente ya sabemos el papel que siempre pone, ¿no? El de víctima. Y eso a mí sí me fastidia, porque debe decir las cosas. Sí, ¿sabes qué? Estoy retirando el permiso que he pedido al Congreso porque he calculado mal y no voy a estar cuando venga la OEA. Así de simple. ¿Por qué tiene que maquillar y decir, ¿saben qué? Porque el Congreso se demora. Si el viaje es el 14, y recién lo ha presentado hace dos días, y ayer estábamos viendo un montón de proyectos, nos hemos quedado hasta las 10 y tanto. O sea, nosotros, nuestra prioridad eran los proyectos. El viaje era el 14, sobrado era para el otro pleno, se veía. Pero él decidió retirarlo y decir que el Congreso se demora. O quizá lo que quiere es justamente contar esa historia, esa narrativa a la OEA, ¿no? Oye, mira, mira, OEA, cancilleres, ¿cómo no me dejan viajar? Yo quiero representar a mi país en el extranjero en foros importantes. Y claro, les digo esto a los embajadores. Pero parece que no sabe que todo se hace con cartas, con cargos, y sale la fecha en que lo ha presentado hace dos días. O sea, obviamente el presidente y la mesa directiva decidieron poner lo primero en el pleno los proyectos, priorizar los proyectos, porque todavía era el 14, o sea, teníamos tiempo suficiente. Si la otra vez que le dieron el permiso era cinco días antes, ¿cuál era la premura? Pero obviamente está jugando otra vez el papel de víctima y dejándonos mal a nosotros, y a mí no me parece eso. ¿Y cómo ve usted, a ver, esta, se va a ver el día lunes, nos comentaba la congresista Camones, esta denuncia constitucional por traición a la patria? Es decir, las palabras, esas dos palabras son muy fuertes. Traición a la patria. No sé a qué peruanos le puede acusar de traición a la patria así por así, pero a él lo están acusando de traición a la patria. ¿Le parece correcto? No sé. Mira, por lo menos yo no puedo hablar por los congresistas que están de alguna u otra manera poniendo en contexto eso de traición a la patria, porque hasta donde yo he visto el presidente, y no es que lo esté justificando, en la entrevista que él hace, creo que obviamente hubo una revolcada de palabras, justamente lo que te decía, a veces hay terminaciones que uno no las entiende, él es nuevo en política, así como yo y como muchos, ¿no? Entonces, él creo que hubo una confusión de sus palabras y de ahí se agarraron. Entonces, todo, como dice, todo en política está permitido, ¿no? Pero hay que ser realistas, pues para mí acusarlo, por lo menos yo lo digo a criterio personal de traición a la patria, ese título como que no. Yo más bien lo pondría, lo inhabilitaría, más que nada por las denuncias que tiene, que si son reales. Porque claro, una cosa, y a ver, acá no es que uno esté disculpando al presidente ni nada, una cosa son los Carelin López, los Bruno Pacheco, los Juan Silva, los sobrinos fugados, los 20 mil dólares en palacio, no alcanzaría programa para detallar todo lo que hay, los 190 elementos de convicción. Ya, pero otra cosa es, pues, que el presidente haya cometido una torpeza en una entrevista, se haya trabado, haya explicado mal una situación. Que todo el mundo se ha dado cuenta. Claro, y usar eso para acusarlo de traición a la patria, no es buscarle la excusa para decir, como sea, te quiero sacar. Tú mismo lo has dicho, yo lo veo así y mucha población lo ve así. O sea, el hecho de que te hayas equivocado o te hayas trabado a la hora que te ha dado una entrevista a un periodista tan reconocido y de alguna otra manera que lo hizo dudar y que no sabía lo que decía, por eso lo vas a juzgar como traición a la patria. Yo creo que, como tú dices, estoy buscándole las cinco patas al gato que no tiene, pero yo te quiero sacar como sea. Le pido unos instantes, hay una noticia de último minuto, ahí está ya en pantalla, la Corte Superior Nacional, Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, declaró fundado en parte recurso de la defensa de José Luna Morales y revocó, revocó la resolución que le impuso 34 meses de prisión preventiva por los presuntos delitos de organización criminal y cohecho activo específico. Para ser más concretos y más claros, Luna Morales, hijo, Luna, porque el papá es Luna Galvez, José Luna Morales, sale de prisión, le habían dado 34 meses, él se entregó aquí en los estudios de RPP Noticias, dijo que iba a apelar, ahí está, apeló y lo que ha decidido la Corte Superior Nacional, el colegiado, a ver, hay un segundo tuit, el colegiado ordenó su inmediata libertad, siempre y cuando no exista otra orden de detención y le impuso una comparecencia con restricciones, impedimento de salida del país por 18 meses y el pago de una caución de 500 mil soles, mamita, medio millón de soles, que debe ser abonado en el término de ocho días. Bueno, ahí el señor Luna tiene su platita, ¿no? Sí. Hará apoyadas, dice la congresista. Pero no, Luna tiene su platita, de todas maneras le alcanza. Hay otro tuit, creo, a ver si podemos subirlo, me parece. Ahí está, a ver, si lo podemos subir un poco para leerlo, ahí está. Para la decisión se consideró que Luna Morales ha estado sometido a la investigación desde que ésta se inició y se entregó voluntariamente a la autoridad una vez que tomó conocimiento de la orden de prisión preventiva. Se concluye que el peligro de fuga puede ser conjurado con la imposición de otras medidas coercitivas de carácter personal menos gravosas a la libertad ambulatoria del investigado. Ojo, esto no significa que el señor Luna Morales sea inocente. Ojo, ni tampoco culpable. La investigación va a continuar. Lo que significa es que para esta sala de apelación no existían los motivos suficientes para que él esté con una prisión preventiva. ¿Qué tiene que cumplirse para una prisión preventiva? Que él pueda obstruir la investigación, que le pueda obstruir el rol de la justicia o que él se pueda fugar. Entonces, para esta corte no existe ni obstrucción a la justicia y menos el peligro de fuga. Hay que recordar que el señor Luna Morales es un regidor electo para la Municipalidad de Lima. Es el número, fue el número dos en la candidatura de Daniel Urresti. Así que ahí está. Estuvo unos días en prisión, pero han decidido sacarlo. No sé si tiene una impresión sobre esto, congresista Gira. Es que de verdad yo soy de las personas de que ahora la justicia no la han politizado porque primero te encierran y después te acusan. O sea, debería ser al revés. Sé que algunas personas están con, de alguna manera, están con posibilidad de poder, como tú mismo has dicho, de fuga del país. Yo creo que sí. Sabíamos lo que iba a pasar con Silva. No tomaron las prevenciones. Pero hay personas que no. O sea, que no debería ser de esa manera. O sea, que haya, de alguna manera, causas o motivos con hechos precisos. Que digan, no, este sí se puede fugar. Este me va a obstruir la justicia. Lo meto para adentro. Pero personas que, como tú mismo lo has dicho, el hijo Luna se entregó. Es interesante lo que dice. Si no se hubiera entregado. O sea, hay dati que tiene... Claro, que siente que la justicia se está politizando. Siente que en el caso específico del presidente Castillo hay también un nivel de politización. Es que tú mismo lo has dicho ahorita. Mira, o sea, el hecho de que le hayan hecho una entrevista a este periodista y él se haya trabado, que cualquiera lo puede hacer. Hasta yo misma conversando contigo puedo sin querer equivocarme en una palabra maldicha o mal expresada. Y por eso ya mañana me dicen traición a la patria. O sea, no, no me parece. Y no estoy defendiendo al presidente. Porque muchos van a decir, no es que esté defendiendo, pero hay que ser realista las cosas como son. Yo soy una persona que digo lo que yo percibo y lo que yo vivo. ¿Firmará la moción de vacancia? No le he firmado hasta el día de hoy. ¿Y sabes por qué? Porque estoy cansada de que los periodistas me digan ¿cuándo vas a firmar? ¿Cuándo a firmar? Yo no le hago caso a nadie. Yo tengo DNI desde los 18 años y yo decido cuándo firmarlo. Todos saben mi posición. Todos saben que siempre yo he firmado las veces. Pero a veces cansa. Que tanto firme, si no pase, no pase. Porque no tienes los votos. Porque no tienes de alguna mente un argumento que pese y que diga que sí va a funcionar. Y ahora pues los periodistas no me van a estar presionando a decirme cuándo lo vas a firmar. Le cambio la pregunta para que no se sienta presionada. ¿Siente que hay argumentos para una vacancia hoy en día para el presidente? Tú mismo lo has visto. Tiene denuncias, tiene 190. Y la mayoría sabe cómo han sido mis votos. O sea, pero me molesta que me digan cuándo, cuándo. O sea, a mí, discúlpame, y lo digo con todo respeto a los periodistas que yo de verdad los respeto porque es un trabajo que ellos hacen. Pero no pueden estar presionando a los congresistas cuándo lo vas a hacer. Ah, no firma porque tiene algo. O sea, sí, ya, sí, me ha dado un cerro. El presidente me ha dado un cerro a mi nombre o una calle a mi nombre, por eso no firmo. No, yo sabré cuándo lo firmo, pero ellos no me van a decir cuándo firmar. Aparte, si tú comienzas a revisar, ves las votaciones. Entonces, yo creo que el periodismo debe hacer su trabajo, pero tampoco presionar a los congresistas a decir que porque no firmas es porque ya te dio algo. No, o sea, eso me parece fuera de cabales de lo que dicen y un poco fastidia. Muchísimas gracias, congresista, como siempre, Kira Alcarrás, congresista de Integridad y Desarrollo. Vamos rápidamente a una pausa. Venimos para conversar con el congresista Waldemar Serrón de Perú Libre.